Calendario de afirmaciones de Lewis Hay, correspondiente al mes de marzo. Ya pueden soplar los vientos a mi alrededor. Yo estoy seguro y a salvo. Nada me puede dañar, porque sé quién soy. Un ser único y maravilloso. La serena alegría me invade. Sé lo que valgo. Me infundo ánimo con cariño y entusiasmo. Pongo atención a los mensajes de mi cuerpo. Todo mi cuerpo respira salud. Pongo atención a los mensajes de mi cuerpo. Todo mi cuerpo respira salud. Me río de mí y de la vida, y nada me puede dañar. En todas mis experiencias, procedo con sabiduría, amor y naturalidad. Estoy abierto y receptivo a nuevas fuentes de ingresos. Me entusiasma la vida. Todo en mí es energía y optimismo. Me entusiasma la vida. Todo en mí es energía y optimismo. Cada momento me ofrece una nueva y maravillosa oportunidad de ser más quien soy. Hoy, elijo liberarme de todos los resentimientos y heridas. En todo momento, solo veo armonía a mi alrededor. Estoy a salvo y seguro. Donde quiera que voy, mi experiencia es de amor. Los cumplidos son ofrendas de prosperidad. Los acepto con gracia y de buena gana. Los cumplidos son ofrendas de prosperidad. Los acepto con gracia y de buena gana. Pienso cosas positivas porque cada célula de mi cuerpo responde a cada idea que pienso y a cada palabra que digo. Pienso cosas positivas porque cada célula de mi cuerpo responde a cada idea que pienso y a cada palabra que digo. Miro dentro de mí para encontrar mis tesoros. Miro dentro de mí para encontrar mis tesoros. Soy consciente de que lo que no quiero cambiar es exactamente lo que más necesito cambiar. Todos cambiamos y yo acepto que todo el mundo cambie. Alegría, 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 alegría. Con amor, permito que la alegría inunde mi mente, mi cuerpo y mis experiencias. Alegría, 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 alegría. Con amor, permito que la alegría inunde mi mente, mi cuerpo y mis experiencias. Confío en mi guía interior. Cualquier cosa que emprenda será un éxito. Confío en mi guía interior. Cualquier cosa que emprenda será un éxito. Siento una amorosa comprensión por mi padre. Siento una amorosa comprensión por mi padre. Hoy es un día maravilloso porque he decidido que lo sea. Hoy es un día maravilloso porque he decidido que lo sea. Yo creo mi propia realidad y elijo a todas las personas que forman parte de mí. Yo creo mi propia realidad y elijo a todas las personas que forman parte de ella. El poder interior que respira en mi cuerpo es el mismo poder que me proporciona todo lo que necesito con sencillez y naturalidad. El poder interior que respira en mi cuerpo es el mismo poder que me proporciona todo lo que necesito con sencillez y naturalidad. Mi cuerpo quiere mantenerse activo y sano. El ejercicio es un placer para mí. Mi cuerpo quiere mantenerse activo y sano. El ejercicio es un placer para mí. Soy libre de tener pensamientos maravillosos. Yo controlo mi propia mente. Soy libre de tener pensamientos maravillosos. Yo controlo mi propia mente. El amor fluye a través de todo mi ser. Toca a todos aquellos a quienes conozco y me encamina hacia una mayor compasión. El amor fluye a través de todo mi ser. Toca a todos aquellos a quienes conozco y me encamina hacia una mayor compasión. Todo lo que busco lo tengo ya dentro de mí. Todo lo que busco lo tengo ya dentro de mí. Perdono a los demás y ahora creo mi propia vida tal como quiero que sea. Voy más allá de las limitaciones del pensamiento humano y me pongo del lado de la infinita mente divina donde todo es posible. Voy más allá de las limitaciones del pensamiento humano y me pongo del lado de la infinita mente divina donde todo es posible. La vida es eterna y rebosa de júbilo. Soy un ser eterno. La vida es eterna y rebosa de júbilo. Soy un ser eterno. La vida es eterna y rebosa de júbilo.